Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal. Hoy toca definitivamente el Ford Mustang Mach-E, un coche que pude probar hace ya algunos días y que la verdad me impresiona bastante. Para empezar es un vehículo con tracción a las cuatro ruedas y su dinamismo es bastante bueno. A nivel de diseño, como estáis viendo en las imágenes que pudimos grabar en el Puerto de Valencia, es un coche bonito. No deja de ser un SUV ni llega a ser una berlina, está en ese segmento intermedio crossover, pero creo que la gente Ford ha hecho un trabajo excelente a nivel de diseño y también a nivel de espacio, porque tanto las filas traseras como maletero tienen un diseño bastante bueno y la trasera del coche me gusta bastante. Estuve conduciéndolo durante algunos tramos, a velocidades medias, siempre por debajo de la máxima y la verdad es que el desempeño del coche es excepcional. Quizás sea por su dinámica 4x4, pero en general el coche se mueve bien, es cómodo, acelera rápido y la gestión de la pantalla, tanto detrás del volante, el velocímetro, como la pantalla central, a mí me gustaron bastante. Es uno de esos coches eléctricos que yo pensaba que no iban a ser tan divertidos de conducir ni con tantas prestaciones y la verdad, aquí me veis conduciéndolo junto a Alex Adalí, de las provincias, uno de los organizadores del Ecomove y sin duda, la verdad, el coche me gustó bastante. Tiene suficiente potencia, suficiente control de tracción, la reacción de la aceleración, me recuerdo mucho a los primeros Tesla, donde te dan una patada directamente cuando quieres acelerar, le pides el máximo de potencia y de hecho, en más de una ocasión, haciendo incorporaciones, el vehículo en algunos segundos, a pesar de ser tracción 4x4, pierde algo de tracción y tiene que ver ni más ni menos con su excepcional potencia, que os estoy indicando en pantalla. Y a partir de ahí, pues ya hicimos un par de pruebas de desplazamientos y demás, todo muy bien, nada de ruido, sistema multimedia funciona muy bien y a partir de aquí, lo que quiero enseñaros es las voces que yo mismo grabé y la revisión que yo mismo grabé de los interiores, plazas traseras, funciones multimedia, menús y todo lo que tiene que ver con los detalles interiores de este Ford Mustang Make. Os recuerdo, este coche vais a poder probarlo en el Ecomove de Valencia, que se celebra el día 1, 2 y 3 de octubre y que podéis reservar accesos para probar este coche. Así que nada, os dejo algunas imágenes y también con mi revisión del interior de este Ford Mustang Make. Bueno amigos, estamos en el Ford Mustang Make. Ya habéis visto imágenes exteriores, os he invitado al evento y lo que quiero enseñaros ahora es cómo es el coche por dentro. Lo primero voy a girar la pantalla y enseñaros cómo es la llave de este Ford Mustang Make. Como veis, esta es la llave del Ford Mustang Make. Es una llave bastante hermosa, un poco bastante parecida a algunos diseños que ha realizado BMW, pero es una buena llave, me gusta, partes metálicas, botonera, función de apertura del maletero, de cierre automático y la verdad es que hay prestaciones bastante curiosas. A nivel de diseño interior, pues, ¿qué os voy a contar? Rueda de selección de modos de conducción. Curiosamente, el parking no es pulsando, que la primera vez que lo he conducido me ha llamado la atención. Marcha atrás, neutral, directa y esta que no sé qué se trata de parquees. Freno de mano, warning y el auto parking. Luego nos encontramos delante dos sujetabotellas y también nos encontramos, esto es, puerto de carga en el lado izquierdo, pero un espacio bastante generoso. Y luego ya al fondo tenemos cargador tipo C, USB-C y USB normal. Y luego sobre todo lo que destaca es, que lo voy a encender para que lo veáis, bueno, ajuste de asientos de forma automática y este pedazo de pantalla. Sinceramente es una pantalla espectacular, en formato vertical, que se ve excepcionalmente bien. A mí es una pantalla que me gusta bastante cómo se ve y las características que tiene, que os voy a resumir ahora mismo. El coche está cargando mientras os lo enseño. Y cosas curiosas, para empezar, yo lo enseño en detalle. Esta rueda, el interior, es táctil. Enciendo la música y la apago. Pero esto es físico. Es súper curioso, es una rueda física sobre una pantalla táctil, lo cual es bastante curioso. Asientos calefactables y ventilados, aire acondicionado bizona, volante calefactable, lo cual está bastante bien. Consumos de viaje, en este caso nada, porque estoy parado cargando el coche. El coche ya venía con el 83% de carga, por lo tanto tampoco estamos cargando mucho. Y el flujo de datos e información, que os lo enseñaré en otra parte del vídeo. Ordenador de a bordo, donde nos muestra exactamente los consumos, aproximadamente unos 20 kilovatios de consumo. Y en este primer viaje, que es de 1.645, la media es de 20 kilovatios hora a los 100. No está mal. Supongo que la media 2, que es el total desde que el coche prácticamente salió del concesionario, 4.995, son 19 kilovatios. Más o menos cuando haces un mixto, el Ford Mustang Mach-E hace esto, los 19 kilovatios. Tenemos este botón de Home, donde nos cuenta las cosas principales, perfiles de usuario, teléfono, radio, navegación hasta puntos de recarga, aparcamiento dinámico. Ahora estamos en el cargador de Mislata, estamos probando la carga tipo 2, pero como hemos llegado con el 80% de la batería, pues tampoco nos está cargando a mucha potencia. El aire acondicionado bastante rápido, también lleva todo el tema de CarPlay, que tampoco lo voy a enseñar mucho, porque el móvil que está asociado ahora mismo no es el mío y por lo tanto tampoco quiero enseñar cosas que no son mías. También aquí interesante, cuando le damos al coche tenemos los modos de conducción. Está el modo activo, que es el modo más dinámico, el modo whisper, que es el modo más tranquilo de todos, el modo que nos permite conducir de forma más silenciosa, digamos así. Te da mucha potencia, es más contenido. También tenemos función de pedal, que está desactivado, selección de luz del ambiente y sonido de propulsión. Esto está desactivado, si queremos podemos generar un ruido falso, como lo dice aquí, como si tuviéramos un motor de combustión. Esto, para aquellos que vienen nuevos, pues igual les gusta bastante. Los que ya venimos del sector también de coches eléctrico, pues no nos gusta tanto. Sonidos, teléfonos, ajustes, perfiles de usuario, asistentes de conducción, vehículo... Nos permite hacer tropecientas mil cosas y configuraciones. Pantallas, relojes, todo. Otra de las cosas que también está interesante es la cámara. En este caso, cámara delantera y cámara 360. Nos permite controlar en todo momento sensores milimétricos, sensores solo delantero, cámara 360 y lo que no sé es si nos permite también seleccionar, por ejemplo, solo la cámara trasera o zoom al lateral. Pero una de las cosas que me llama la atención, que no permite, es llevar siempre la cámara activa cuando estamos conduciendo. Algo que en Tesla te lo permite y que en este caso el Formustam Make no nos permite. Ahora voy a tirar el asiento para atrás y os voy a enseñar exactamente cómo es los detalles de volante físicos, en este caso plásticos, no hay nada ni cromado ni metalizado. Está bien porque no genera brillo. Entonces, como estaba diciendo, botones de plástico, el logo de Mustang en la parte central, todo un rebeteado cosido, como veis, y el volante redondo por abajo, no está achatado, pero unas muy buenas agarraderas de conducción. Y luego tenemos esta pantalla que tenemos aquí detrás, que sinceramente se ve bastante bien. Una pantalla multifunción que nos muestra en este caso, pues autonomía, 370 km con 80%, o sea que al 100% nos hará fácilmente 440-450. En otro vídeo, cuando pueda, os lo enseñaré, una prueba de autonomía real. Y aquí tenemos una cosa que es curiosa, que vosotros en la cámara la estáis viendo, que esto parpadea. Esto es un detector y reconocimiento facial. Esto permite detectar cansancio y detectar cualquier otro tipo de problema que el conductor pueda tener. En este caso el modelo no lleva levas, por lo tanto no tenemos un modo de reductora. Tenemos luego palancas de limpia tradicionales, muy reconocibles por Ford, y el claxon nada más. Si nos vamos a la puerta, en este acabado nos encontramos las memorias de los asientos, y también, que también se puede encontrar con el perfil, y también todo lo que tiene que ver con las luces. Automáticas, apagadas, etcétera, etcétera. Como curiosidad, en la puerta, esta piel es piel, y un cosido que queda bastante bonito. Tenemos toda esta botonera, bloquear nillo, plegado de espejos, no plegado, todos los elevalunas automáticos, y como curiosidad, esto que tenéis aquí. Esto es, ni más ni menos, la apertura de la puerta. En vez de tener un botón, tiene esta especie de tirador que va para atrás, y se abre la puerta. Y es bastante curioso. Además, está bien equipado, como veis aquí, y también se ve en el salpicadero, con el audio de Bausang Long, que se dice así, o algo parecido. Bastante bueno y bastante reconocido con las marcas. El salpicadero, como veis, aquí lleva una especie de imitación a fibra de carbono, o metalizado, pero no deja de ser plástico, y esto sí que es una especie de tela, y como veis, detrás de la pantalla tenemos esa ondulación, y como es por el otro lado. La verdad es que los aspectos y acabados son bastante, bastante buenos. Y también os quería enseñar una parte importante de este Ford Mustang Mac. Tenemos techo solar, que está bastante, bastante bien, y luego los asientos, como veis, son bastante, no son súper deportivos, pero sí que rompan bastante bien. Y luego, el espacio en las filas traseras, como veis aquí, tengo el asiento tirado por completo, y aún así, te cabrían las piernas rozando el asiento, pero voy completamente tirado hacia atrás, lo cual, sin duda, es un espacio bastante cómodo para viajar cuatro personas, si no mides más de dos metros. Nos encontramos algunos espacios extras, como este de aquí, debajo del reposabrazos, que además es regulable también en altura, y lo único que no me acaba de gustar es todas estas partes que son de negropiano. Ya sabéis que yo soy bastante enemigo negropiano, y que no me acaba de gustar, pero que se está poniendo de moda. Y luego los pedales, como veis ahí abajo, son metálicos con toques de goma, lo cual está bastante bien para tener buena adherencia. Salidas de aire en estos lados, y guantera, bastante cómoda y bastante espectacular. Botón de encendido y apagado en esta parte. Y nos vamos a la parte de aquí arriba, tenemos sensor de, a ver si lo podéis ver bien, sensor de alarma, un espejo retrovisor bastante grande, que sí que permite ver bastante bien, hola, qué tal, la parte trasera, en otros modelos no tanto, y luego ya aquí tenemos las luces, que en este caso sí que son LED, adelante y atrás, también luz azul para el uso en garaje o de noche, lo cual nos permite que se ilumine la parte central sin la necesidad de encender las luces, y luego tenemos un porta gafas o un porta objetos, yo no suelo colocar las gafas en esto, suelo colocar el mando del garaje, pero bueno, está bastante, bastante bien. Bien, vamos a la parte del maletero y a la parte trasera, y os enseño cómo son la fila de los asientos, y cómo es principalmente ir sentado detrás, y me voy a colocar el asiento como si yo fuera el que estoy conduciendo, a ver, más o menos a esta altura, vamos a la parte de atrás y os enseño cómo es este Ford Mustang Mach-E, en la parte trasera. Bueno, en la parte delantera hay una cosa muy curiosa, esto es el tirador, y de hecho, en esta columna tenemos un marcador, no sé si lo podrá apreciar bien en cámara, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esto es un marcador para poder desbloquear el coche con este marcador si tenemos un código. Si no, tenemos el mando, tenemos este botón que nos abre el coche, toda la puerta del coche, y luego tenemos este tirador, pero este tirador está solo en la parte de delante. En la parte de atrás tenemos la puerta completamente sólida, sin ningún tipo de tirador, y cuando apretamos nos lo abre así. Es algo bastante curioso, que me ha gustado bastante. Y si nos vamos a las plazas traseras, os recuerdo, este asiento no está regulado, porque cuando me he bajado automáticamente el asiento ha cambiado la posición, ¿vale? La ha cambiado a la más tirada hacia atrás posible para poder salir cómodamente el conductor. Aún así, a ver que os enseño, tenemos espacio al techo, pues no me doy en esta parte de la izquierda, y al cristal me cabe un puño sin ningún tipo de problema. Y si nos vamos a la parte de las rodillas, como veis, tengo algo más de un puño, y los asientos bastante cómodos. La verdad es que la piel de toda esta parte del coche es bastante bonita, volvemos a tener los mismos tiradores en las puertas, los mismos autobuses, altavoces, y en la columna central tenemos el USB-C y el USB normal, y también las salidas eventuales de aire. Tenemos esto aquí y los microaltavoces. Luego tenemos tirador, que en este caso con luz también LED, doble luz, y esto, que no sé muy bien qué es, que es, ah, esto es, para que no lo sepas, para sujetar una percha, es curioso. Esto es para sujetar las perchas, por ejemplo, de ropa, para trajes americanas y demás. Y así es como se ve el Ford Mustang Make, desde la parte interior hacia la parte delantera. La verdad, está bastante, bastante bien. Así que nada, amigos, espero que este vídeo, que ha sido un poquito más largo, os haya gustado y os haya servido. Ford Mustang Make, espero hacer pruebas más adelante de autonomía, carga en casa, ese tipo de cosas, pero para una primera toma de contacto me ha parecido súper interesante. Os recuerdo que este lo podéis poder probar vosotros mismos en el Ecomoof, que se acelera en Valencia del 1 al 3, viernes, sábado y domingo, y que os dejaré el enlace en este vídeo y en otros para que podáis acercaros a hacer las pruebas. Y ahora, para terminar, os dejo unas imágenes de cómo es el maletero, y me despido. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao. 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 Chao.